Buenos días, gente madre hermosa. ¿Qué es eso? ¿Quién te lo ha dado? Papi. ¿Te lo ha comprado papi? Malvado. ¿Pero dónde estaba? Lo tenía por ahí guardado, seguro. Luego esto jugará con ello. Dos, tres días y lo dejará tirado por ahí. Por la noche estaba de noche. Por la noche era de noche, sí. Mira, todavía no he subido. Y las persianas. Vamos a ver qué tiempo hace hoy, gente madre hermosa. Tengo ruinas por aquí, ¿eh? Bueno, mucho. Bueno, ya estoy viendo que hoy está haciendo un muy buen día. Voy descalzo, no pasa nada. Voy a ver si hay algún correo. Y creo que no hay nada. Así que nada, vamos a ir a desayunar un poco. Vamos a ver qué nos metemos en la panza. Buenos días, gente amada y hermosa. Mirad qué tenemos por aquí. El desayuno time. Hace un día más bonito. Hoy sin falta hay que cortar el césped porque el Antonio no tiene tiempo. Hay que organizar ese nido de cartones. Y hay que arreglar un poquito esto de aquí, gente madre hermosa. Y bueno, vamos a desayunar. Pero ando preocupada, ¿eh? La verdad. Ando preocupadita. Pues ya me he tomado el café, gente. Y bueno, vamos a desayunar. Hoy vivimos, bueno, un poquito por esta zona, como si dijéramos Cataluña. Cerraron los campamentos de verano porque se ve que hubo en masa contagios, pero en masa de que todos se contagiaron. O casi todos. Y tuvieron que cerrar y a aislar a estas personas, no ponerlas en cuarentena. Y en base a eso, porque dijeron que para la semana que viene iban a tener una junta, a reunirse, los alcaldes de esta zona, para ver si empezaban a tomar medidas, pues para dar un poco marcha atrás, ¿no? De tantas libertades que hay ahora, de salir y de poner, pues, castigos más duros, ¿no? Para las personas que no cumplen las distancias de seguridad y todo esto. Que no se está cumpliendo absolutamente nada. Os lo juro que no se está cumpliendo nada. Y lo iban a hacer para la semana que viene, porque hoy por aquí es miércoles, pero se ve que están habiendo tantísimos rebrotes, tantísimos rebrotes que lo han adelantado para mañana. Entonces, mañana vamos a saber cosas. Entre ellas, me ha dicho mi amiga Nini, que lo más seguro que las guarderías van a cerrar, porque están habiendo muchísimos rebrotes en niños. Flipamos. Y también se está pensando de cerrar la playa. Claro. Es que esto es la pescadilla que se mueve, perdón. La pescadilla que se mueve la cola, que se muerde la cola, ¿no? Si los padres tienen que trabajar, tienen... ¿Dónde van a dejar a los niños? Y si los padres están infectando y están infectando a los niños, pues esto no va a terminar nunca. Y estoy preocupada, gente más hermosa. Estoy preocupada que haya una avalancha de infectados y yo ir a dar a luz. Yo de por sí soy una persona que no me gustan los hospitales, no me gusta... Me gusta acudir a ellos lo mínimo posible. Y claro, ahora estoy escuchando esto y mirad que no tengo prisa para parir, pero cuando escucho que el panorama ya está empeorando tanto... Yo creo que hoy como que ha cambiado un poquito el chip en mí después de ver las noticias. Y sería muy conveniente ponerme a parir ya, pero claro, esto no está en mi mano. Mañana tengo cita con la ginecóloga, mañana sí, mañana, miércoles, sí, jueves. Tengo cita y ya estaré de 39 más 4, casi de 40 semanas. Y vamos a ver qué nos dice. Mirad que soy muy cerrada al tema de provocar parto y todo eso. Pero mira, quizá le digo que me haga un Hamilton y que... Y que a ver si me puede mover un poquito la cosa, porque a mí esto me preocupa mucho. Y yo soy de las personas que dicen que... Claro, un parto tiene que ser atendido, por supuesto, pero si hay una avalancha de personas infectadas, esas personas necesitan más atención que yo, ¿no? Y quizá yo voy a ocupar una cama que quizá la va a necesitar una persona que necesita estar intubada, ¿no? No quiero ser catastrofista, ya sabéis que soy súper exagerada y súper catastrofista y súper negativa en según qué cosas. Y el tema del bicho es una de ellas, ¿no? Nada, gente más hermosa, no me quiero comer más la cabeza. Hoy voy a salir para caminar a ver si desencadenamos un poquito esto y si mueve un poco. Tengo alguna que otra contracción, pero es que es normal. Ahora ya, en estas alturas del embarazo, tener contracciones es absolutamente normal. Pues no es ninguna contracción diferente, nada. Contracciones y ya está. Y bueno, gente más hermosa, hay cosas mundanas y sin de esto, de planes de hoy. Hoy tenemos que ir, porque os comento, nadie se compró un vestido para el Eid, para la fiesta del Cordero, que es el día 31. Y al final no le ha convencido mucho. Y me lo he puesto yo y a mí me queda como un guante. Y como yo no tenía previsto comprarme nada de ropa, porque me queda muy poco para parir y no. Pues le he dicho, ¿sabes lo que vamos a hacer? Este me lo quedo yo, que ya está comprado, ya está. Y el dinero ya se ha gastado. Y vamos y te compro otro a ti. Y ese es el plan, ¿no? Ir a comprarle a nadie algún vestido. Y os tengo que contar una cosa muy malvada. ¿Qué? ¿Qué? Pasó mañana, es el cumpleaños de la Fátima. Cumple 13 años. ¡Mamí! ¡Nam! ¿Por qué te vienes a casa? ¿Por qué no vengo a casa? Estoy desayunando aquí, en el fresquito. ¿Por eso? Pues ya son gente más hermosa. Pasó mañana su cumpleaños de Fátima. Y le he comprado tres cositas de su grupo preferido de música, del BPC o como se llame ese. Le he comprado nada, unas cositas, un estuche, una mochila, una mascarilla, stickers, unas almohadas, cosas que le van a gustar mucho. Y también me he puesto en contacto con una señora que hace tartas personalizadas para ir a recogerla el sábado. Que su cumpleaños es el viernes. Pero lo celebraríamos el sábado, no hay ningún problema. Más que todo porque los regalos de Amazon llegan el sábado. Y como le pondré la excusa de que lo haga el sábado porque cae el fin de semana, no pasa nada, ¿no? ¡Pérate un poquito! ¿Y qué pasa, gente madre hermosa? La Fátima me dijo, mamá, es que yo no quiero que me regales nada. No quiero que me regales absolutamente nada. Dice, yo solo te pido una cosa. Le digo, ¿qué quieres, hija? Me dice, quiero que convenzas a papá para que me deje hacerme el segundo agujero en la oreja de pendiente. Y aquí estamos las madres, pues... ¿Qué tenemos que ceder, gente madre hermosa? Me está escribiendo la chica de la tarta, un momento. O sea, yo creo que es absolutamente imposible que los padres estén completamente de acuerdo en todo de la educación de los hijos, ¿no? Mi marido no es que tenga rechazo a los piercings y eso, pero no le hace mucha gracia. No os voy a engañar, no os voy a decir una mentira que no de esto. Y yo le dije a mi marido, le dije, Simón, la adolescencia, ya hemos vivido la adolescencia de otras, de otra manera, la vivimos de otra manera, pero ya está. Si la quería que era un piercing, pues, ah, intenta hablar con ella, qué bueno, que pida otra cosa. Y yo le dije, bueno, ya, ya veremos. Entonces, yo creo que en estos casos, yo sé que me diréis y habrá mucha crítica, pero ya sabéis que yo os cuento mi maternidad como yo la veo, como yo la siento y como yo la ejerzo, ¿no? Yo creo que hay temas en el matrimonio y en la crianza incluso que uno tiene que hacer la vista gorda, ¿vale? Quizás hay cosas que yo no me gustan y a mi marido quizás no las ve tan tremendas. Por ejemplo, como que los niños se quedan despiertos hasta las tantas de la madrugada, lo veo súper mal, porque yo pienso que la noche es para dormir y el día para vivir, ¿no? Y mi marido me dice, déjalo, que estén despiertos. No pasa nada, muy bien, sí, que está con el carro. Y es algo que quizás también no me gusta, pero yo sé que tengo que hacer un poco la vista gorda, ¿no? Pues bueno, mientras que no sea colegio y que de esto, no pasa nada, ¿no? Pues con esto exactamente lo mismo. Le vamos a poner a la niña el piercing. Espérate un poquito, sí. Le vamos a poner a la niña el piercing y cuando tenga el piercing, se lo enseñaremos a su papá. Y a su papá, pues bueno, le tocará aceptarlo. Y ya está. Yo creo que son temas que quizás mucha gente me dirá, no, hay que hablarlo y hay que llegar a un acuerdo. Hay cosas que no se pueden llegar a acuerdos y hay cosas que te pueden crear conflictos en el matrimonio. Entonces, yo, yo, en mi caso, yo lo que voy a hacer... Tengo el frotador de la piscina. Vale, yo lo que voy a hacer es llevarla y le voy a hacer el... Tengo frotador de manguito. Vale, y le vamos a hacer el segundo agujero en la oreja. Y cuando venga el Antonio, dirá, mira papá, me han hecho el segundo agujero en la oreja. Y ya está. Y al padre lo único que le quedará es alegrarse por la felicidad de su hija. ¿Cómo lo veis, gente hermosa? ¿Cómo lo haríais vosotros? ¿Lo haríais así? ¿Lo haríais de otra manera? ¿Intentaríais convencerlo primero? ¿Tendría alguna consecuencia en algún matrimonio llevar... Es que no quiero decir llevarla contraria porque suena hasta fe. Pues sí, os pregunto. ¿Tendría alguna consecuencia el llevarla contraria a vuestra pareja? Que tampoco no es que se haya cerrado completamente. Lo que pasa es que no le hace gracia. ¿Tendría alguna consecuencia? ¿No tendría? A ver, si me pidiera un tatuaje le diría que no. ¿Tatuaje ya? Pero un segundo agujero en la oreja yo creo que es nada. Pero yo creo que mi marido en el fondo... Como que tiene miedo de abrir esa puerta. De, ah, ahora un segundo. Luego va a querer una... Mi marido le llama el aro de buey. Dice, sí, como las vacas que llevan aquí el de estos. Y mirad que yo he sido y barbier sin ser. Lo que pasa es que me los quité cuando pasaron los años. Me voy a poner un bañador. Te vas a poner un bañador patache, muy bien. Pero creo que a mi marido le da miedo un poquito abrir la puerta. Yo creo que va a nadar conmigo. ¡Ay, qué exigente eres, hija! Pues eso. Que tiene miedo de abrir esta puerta para que luego no venga a pedir más cosas. Y van a pedir más cosas. Es que la adolescencia es así. Lo que más que se nos olvida. Y nada, gente más hermosa. Por aquí estamos yo y Adam recogiendo bien la cocina. Y os comento, creo que ya sé dónde está el problema con el lavavajillas. Tiene las hélices atascadas. He intentado quitar lo máximo posible. Pero la verdad que está costando mucho. Así que voy a esperar a que venga mi marido por la noche. Y voy a hacer un pedido de Amazon de hélices nuevas. Que no son tan caras. Me cuestan 16 euros. Porque es que es imposible abrirlas. Porque si pudiera abrir la hélice, sí que pudiera limpiarlo bien por dentro. Pero como no puedo, pues he optado. Así que yo creo que lo mejor es comprar unas hélices nuevas. Que no son tan caras. Y a partir de ahora los niños ya están súper avisados. Que hay que aclarar perfectamente los platos y todos los cacharros antes de meterlos en el lavavajillas. Y a partir de ahora los niños ya están súper bien. Pues nada gente más hermosa. Como podéis ver ya el césped está muy 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 descuidado. Y en la entrada también. Y como sé que el Antonio va a estar todavía muchos días sin venir a casa pronto. Pues yo creo que si lo dejamos más ya se nos va a ir de las manos. Así que nos hemos puesto yo con los niños a recogerlo lo máximo posible. Entre todos lo hemos intentado hacer lo mejor posible. Por supuesto que no tan bien como el Antonio. Pues nada, hemos recogido, hemos quitado mucho las malas hierbas. Y hemos cortado el césped. No lo hemos cortado tan bien como lo hace el Antonio. Pero bueno, la Nadia ha cortado el césped del otro lado. Y nosotros por aquí adelante. ¡Gracias! 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 Os digo una cosa gente más hermosa. Estoy agotada. Y os digo una cosa también, ¿eh? Eso de cuando veíamos al Homer Simpson. El pasear cortando el césped. Hablando con el flan de ese de al lado de las gafas del cristiano. Ahí riendo mientras pasaba el césped. Eso es una mierda. Eso es mentira. Eso aquí lo único que puedes hacer mientras cortas el césped es jadear, cagarte en todo. Y desear que la bolsa esa de atrás no se llene tan rápido. Estoy agotada. La Fátima está por aquí. La pobre también. Está cortando viestros. Está quitándolo de esto. Y el mido está intentando escaparse todo el rato. Hasta que saque el cinturón y verás. Y le he dicho a Fátima que corte las largas. Y el pobre Adam, mira. El pobre es bastante gruñón, pero bueno. La señora me ha preguntado si podía coger... Que veía que las fresas nos habían salido muy bien y están crecidas. Que si podía coger plantas. Por supuesto, le he dicho a Adam no rompas para que de esto... Pero coger... ¿Venderlas? No, venderlas no. Se regala, amigo. A los vecinos se les regala todo. No pasa nada. Y nada, gente más hermosa. Les enseño cómo ha quedado. Sí, sí. Tener un vecino bueno y una buena relación. Con un vecino es como tener un familiar al lado de casa. La gente más hermosa. Normalmente falta esto. Que Adam va a hacer un cacho. Falta esto, todo hasta allá. Pero bueno. Hemos cortado todo este cacho. Sí, bueno. Casi todo. Lo que he podido, ¿veis? Pues he hecho esto. Es que esto estaba súper mal. Perdón, nada más te escucho. Esto estaba súper mal. Porque pasábamos y nos rozaba por todos lados. Y mirad, la Fátima la ha hecho súper bien. Nos ha hecho súper bien este, Fátima. I know. Sí. Lo has dejado súper redondo de verdad. Y tú, mío, estás recogiendo muy bien. Es que había un montón de hierbas de verdad. Y le he dicho al mío. Que arranque todas las enanas. Y que la ponga en el barreño. Y yo ahora me pongo a escogerlo bien. ¿El papá va a venir? No se lo va a creer. Va a venir con la... Bueno, no va a haber bastado con las orejas hasta arriba. Sí, le vamos a grabar su reacción, ¿eh? A ver qué... ¿Eh? O quizá pensar que hemos contratado a una jardina. Probablemente pase esto. Claro. Si por aquí ha recogido nadie. La estoy viendo por ahí unos calzoncillos. Mirad aquí también. Es que estaba súper, súper, súper alto. Y es que me diréis... Ah, ¿no habéis cortado ahí? Os lo juro, ¿eh? Nadie ha estado como media hora ahí de rodillas cortando. Y es que no es fácil. Ahora entiendo por qué un jardinero... Al menos aquí en Bélgica. Un jardinero cobra 40 euros la hora. Y me lo creo el por qué. Ahora os lo prometo que lo entiendo y lo comprendo. Y nada, también hemos recogido por aquí. Por el suelo. Porque claro, como comemos mucho aquí. Pues se van juntando todas las migas. Las paso con la manguera, ¿no? Aquí. Sí. ¿Ves? Y todo se va para allá abajo. Pero... Os digo algo, gente madre hermosa. Al tener una casa con jardín es muy bonito. Pero cuesta mucho mantenerlo. Por eso me lo habíais dicho que es muy bonito. El jardín... El cerdo es difícil. Pero que hay que tener a alguien que te ayude. Porque es que es... Crece súper rápido. Y es difícil es ponerlo y olvidarte. Pero bueno. Tengo pollo congelado asado. Así que lo vamos a meter en el... Bueno, ya lo ha metido nadie en el... En el horno. Y vamos a comer eso. Que son las... Que son las seis de la tarde. Las cinco. Súper, súper tarde. Voy a ver qué hora es. Las cinco y media de la tarde. Y la patata se ha quedado dormida. Porque hoy todo el mundo la ha ignorado. ¡Mami! Ah. Tenemos al vecino con obra. Así que nada, mirad. Nadie ha hecho unos huevos fritos. Y yo tenía un pollo asado y unas alitas en el congelador. Lo hemos metido al horno. Por aquí tiene unos huevos revueltos. Ahí por ahí también una ensalada de remolacha. Mirad cómo estamos por aquí, gente madre hermosa. Teníamos que haber ido a la playa a comprar un vestido. Y al final no hemos hecho nada. Al final no hemos hecho nada. Aquí estoy con la tripota. La tripota time. Estoy agotada. Son las siete y media. Y ya no hay calle hoy. Mañana sí, pero hoy ya. Mirad qué sol hace. Un sol súper, 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 súper reluciente. Así que nada, voy a intentar descansar aunque sea media horita. Qué gusto verlo así. Mirad, los niños ahora van a recoger esto. Yo y la Jadis nos vamos a la playa a recoger a Antonio. Mirad qué bonito. No quieren, déjalos. Y ya mañana vamos a hacer este otro cacho. Así que nada, vamos a correr, correr patacho. No quieren, déjalos. Y ya mañana vamos a hacer este otro cacho. la gente más hermosa y hemos llegado hemos aparcado arriba porque no había nada de apartamiento así que nada no cruces sepa tache ya ha visto al ajadillo una niña que ha hecho una cosa lo quieres repetir no te da miedo venga a ver qué pasa jajajaja flinke meisha si es más valiente sí venga a ver qué puedes venga una voltereta otra vez dale guau super bien culo gordo mirad que me ha traído la antonia amor salamalico ostras mirad mojito está en y adelantó él ha pedido que la columpia os lo juro que no puedo hoy me he dado tal paliza que no puedo se prometo me duele un montón el noto mucha presión la verdad y le he dicho súbela un momento y ella necesita el primer empujón ya luego se columpia sola que rico mojito time es sin alcohol eh por si la gente se escandaliza quien tiene miedo de caerse las pataches mirad cómo va cuidado le metes la mano ahí eh hija mirad mirad sí mamá las gavillotas ya han hecho de las suyas no saludas que ha saludado cuando a no que haces como frozen a los titanic que digo un avión muy bien mirad las gavillotas cuando no se tapa la basura mirad lo que pasa y hacen aquí uno no horrible es vomitivo eh me he escuchado el césped ¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo he hecho? ¿lo has hecho? ¿en serio? 伊bpipepepepepepepepepepepepepepepepepepeques los titanic que lo has hecho algunos titanic que lo habillotas mi manchipas ay me ayucrán ca cuando la que uno al investor Papi, ¿no sabías que un girasol que fue un día tenía el girasol tan pequeño? Claro, porque... No tiene mucha tierra. El lugar que es más grande se ha hecho más gordo. Es como el vino. El lugar que se ha hecho mucho. ¡Uy! Y mirad, gente más hermosa, por aquí vamos a comer las sobras... No, no son las sobras, mentira. ¿Os acordáis que ayer el trigo este no estaba hecho? Pues lo terminé de hacer ayer por la noche y lo comemos hoy, mirad qué pintaza. Así que nada, vamos a cenar. Pues bueno, gente más hermosa, creo que vamos a dejar hasta aquí. Estoy musicando. Estoy musicando. Así que os voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah. ¡Salaamu alaikum, ar-ham-ha-tuh-Allah, cha'ala! ¡Vamos a hacer una super! ¡Vamos a hacer una super! ¡Salaamu alaikum, que nos vemos en el próximo vídeo! ¡Salaamu alaikum! ¡Salaamu alaikum, que nos vemos en el próximo vídeo! ¡Salaamu alaikum! ¡Salaamu alaikum! ¡Fatima! ¡Salaamu alaikum!